Voy a Tatscapotzalco, ahí está Israel. Israel, buenas noches, ¿cómo estás Israel? Hola, buenas noches, espalda. No, no soy Israel, ¿de nuevo? No. Ah, ¿y tú es quién eres tú? Mari. Mari, es que en el papelito me dijeron, Marcelita, que tú eras Israel. Sí, lo que pasa es que le marcó Israel, mi marido, pero él está manejando. Ah, van en su auto. Ajá. Bueno, nos vamos con la información vial con Mari. Adelante, Mari. Oye, mira, es que le queremos hacer una broma a una amiga que trabaja con nosotras. Yo ya te había hablado. Que nos des la información vial de dónde va circulando, cómo onda el tráfico. Ah, no, está del nabo. Este, venimos acá para colgiblar sobre la López y el nabo. Oye, ya me imagino el noticiero con, con este, con Loret de Món en la tarde. A ver, este, Luis Ángel, tenemos la información. No, este, Loret, está del nabo el asunto. Dale, a ver, no. Bueno, platícame, Mari. ¿Quién le hablamos, Chancluda? Iliana. ¿Y quién es Iliana? Mira, es una chica que trabaja con nosotros igual en la estética. Ajá. Pero ella estuvo trabajando un tiempo conmigo, pero se salió como dos años y se dedicó a dar masajes en un hotel de relajación. No me diga, no me digas, y luego. Pero bueno, ahora queremos que le hables tú y te hagas pasar por el dueño de algún hotel y le digas que la maestra que trabaja ahí, que vive ahí adelante en los edificios, se pasó la información que ella da masajes. ¿Dónde ella vive? Ajá, ahí adelante donde trabajamos, en unos edificios, vive una maestra que se atiende con nosotros. Entonces ellas estuvieron platicando y esa maestra le dijo que su esposo tiene una clínica de masajes en Tijuana. Ajá. ¿Y cómo se llama la maestra? No, inventate cualquier nombre, porque nosotros no lo sabemos y ella tampoco. No, ok. ¿Y dónde están los edificios estos? ¿En qué colonia? En Azcapotzalco, en Clavería. En Clavería. Y si te dice cómo conseguir... Si está en Clavería, yo creo que le reencarga. ¿Y cómo conseguir el teléfono? ¿Qué le digo? Ajá, le dices que... Es que en los mismos edificios vive su cuñada de ella, de Iliana. Le dices que te lo dio Liliana, tu cuñada, que estuvieron platicando y que... Es que conmigo solo trabaja tres días, yo solo le doy trabajo tres días y ella necesita dinero. Ok, ahora, pero yo le digo que soy el de la clínica de masajes en Tijuana o... No, tú eres el daño de un hotel aquí en México. Le ofreces trabajo. Primero no le digas que son de desahogo, para que ella diga que sí. Ya después, poco a poquito, le vas diciendo que hagas bien, pero quieres masajes de desahogo. Oye, ¿y por qué no en lugar de decirle que soy el dueño de un hotel, mejor que me la recomendaron... ...como me estás diciendo, la maestra... Ah, pues igual, porque la masaje es a domicilio. Yo pienso que doy un masaje a domicilio, claro. Ah, pues sí, igual y sí, dile eso. Bueno, pues ya está. Marcamos en este instante las bromas en el Panda Show Internacional. El Panda Show transmite ahora hasta las once de la noche. Las bromas en el Panda Show. Tienes querido que hacer ahora. ¿Está dando como dos? Ok. ¿Bueno? ¿Aquí estoy, aquí estoy? Ah, perdón. ¿Aquí estoy? Yo voy a poner una voz mucho más ronca, así, como si fuera... No, no, pelos, así no me... No, no puedo usar esa voz, por favor, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, menos, menos. Menos, menos. Tampoco... Pelos, no juegues con... No juegues con mis sentimientos, pelos. No, marita. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, habla el señor Martel. Ahí hablo con la doctora... ¿Ileana? ¿Doctora Iliana? Bueno, lo que pasa que... Una persona de mi confianza conoce a... A la señora... A la maestra Alejandra, que vive en Clavería. Ajá. Y bueno, a través de contactos... Perdonar, el señor Martel, Rogelio Martel. Ajá. Me comentaron que era masajista usted. Y bueno, ando con un dolor bastante, bastante fuerte en la espalda baja. Ajá. Y bueno, me gustaría que me atendieran. Sé que es muy tarde. Primero, no sé si hablo con la persona, la doctora de los masajes. Habla su hija, a ver, pero ahorita se la comunico. Permítame un segundo. Muchas gracias. Perdón, ¿eh? Sí, no se preocupe, permítame. Gracias. Bueno. Bueno, doctora. ¿Quién habla? Habla el señor Rogelio Martel. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde lo conoces? Estaba dando la explicación y creo que era su hija. No, no nos conocemos, no tengo el gusto. Fue recomendación por parte de una de mis asistentes que vive en el área de Clavería. Ajá. Y me mencionó que la maestra Alejandra, yo no la conozco. A su vez le había mencionado que usted es especialista en la maestra. Sí, 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 conozco a la maestra. Efectivamente, y bueno, por ahí consiguieron el teléfono, creo que Liliana. Lo desconozco. Yo, la verdad, hablo para pedir informes, me presento, y bueno, lo que pasa es que sé que es muy tarde, pero trae un dolor en la espalda baja, como si fuera la asiática. Ajá. De verdad, bastante fuerte y yo quisiera ver si hay la posibilidad de algún masaje, ¿verdad? Este... Bueno. Sí, 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 lo estoy escuchando. Eh, no sé si pueda atenderme ahorita. Mire, ahorita yo no doy masaje en la noche, de preferencia lo doy en el día. Ajá, ok. ¿Y cuál es el costo? El masaje, por ejemplo, el que yo le doy es de descanso. Ajá. Y únicamente dura, no sé, 45 minutos. 45 minutos. Ajá. ¿Y tiene algún tratamiento referente a la asiática? Pues lo que pasa es que la asiática, por ejemplo, sí se soba, y aparte se pone toallas calientes, en rollo. Ajá, ajá. Es un masaje muy suave, porque tampoco la asiática se puede masajear mucho. Claro, claro. ¿Y cuál es el costo de su masaje, maestro? Pues como 250 más o menos. 250, este, los 15 minutos. No, 45 minutos. 45. Mire, yo, yo vivo aquí en las lomas de Chapultepec, en Boulevard de los Virreyes. Ajá. Eh, la verdad se necesito que me traje... ¿Está lejos, sí? ¿Verdad? Sí, está lejos. Sí, no, yo lo sé, y sé que es tarde, pero no sé si mañana temprano, o por eso me atreví a hablar ahorita, bueno, puedo mandar a uno de mis choferes. Por eso no tengo, no tengo problema, porque sí me urge, yo, yo mañana tengo una reunión a mediodía, y regreso por la tarde, este, voy solamente a la compañía, y regreso. No sé cuándo podamos hacer una cita. Pues si quiere llámeme el día de mañana temprano, igual y mañana se lo doy. ¿Y por qué no quedamos de una vez? ¿Para qué hacer la cita mañana? Ah, pues usted dígame. Si estoy hablando para eso. Ah, ok, sí, está bien. Eh, ¿puede ser a las 8 de la mañana? No puede ser un poco más tarde. Bueno, entonces usted dígame la hora. ¿A qué hora es su compromiso? A las 12. A las... No, pues sí necesitaría estar antes, ¿verdad? Aquí un poco más tarde, yo me desocupo como 4 y media, podría ser a las 5. Ah, bueno, está, sí, eso estaría muy bien. A partir de las 5. Ok, y podrías... Pero va a ser que vaya a dárselo a domicilio. Claro, claro. Sí, obviamente ahí sí sube un poco el precio. Sí, no se preocupe a mí, yo no tengo problema por el precio. Más que nada, yo lo que sí busco es... Es buen trato. Yo lo que busco es realmente relajación, como usted mencionó, muy bien. Bueno, me comentó mi asistente que viene muy bien recomendada, por eso hablarle de forma personal. Y más que nada es esperada, ¿no? Ya, mira, yo tengo 55 años. Sí, claro. Soy una persona muy activa laboralmente, soy vivo desde hace 12 años. Y bueno, pues a estas alturas uno sí necesita relajación. Una pregunta, ¿la terminación feliz es antes o después del masaje? No, yo no hago ese tipo de masaje. ¿Cómo? No entiendo. Es que no entiendo a qué se refiere contaminación feliz. Híjole, pues así lo conocemos en el argot. No sé, a lo mejor. ¿Usted en qué zona vive? También por clavería. Bueno, creo que por esa zona, que es un poquito más corrientita, le llaman desinflamar el cuarismeño. ¿Perdón? Bueno, el término. Es que no sé qué término utilizar. Sí, o sea... No, este yo creo que está usted equivocado. No, no estoy equivocado. Creo que estoy tratando con una gente profesional. Yo, de verdad, estoy dispuesto a pagar buenos honorarios por esto, pero sí necesito que a mi casa no entre cualquier persona. Necesito a alguien decente, a alguien que me relaje, a alguien que tenga manos suaves, a alguien que tenga boca grande. Y bueno, haga su trabajo como tenga que hacerlo. No, señor, creo que usted me está confundiendo. Yo no doy ese tipo de masajes. ¿Cuatro mil? No, 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 aunque me diera cinco mil pesos. ¿El doble? O sea, de verdad, yo doy masajes. ¿Es un masaje? Sí, pero no doy ese tipo de masajes. Usted mencionó que al principio había relajación y para poder tener ese... Claro, pero masajes de relajamiento. Pero eso que usted está pidiendo es masturbación. Bueno, eso... De todas maneras le agradezco muchísimo, no me interesa. Pero dígame, ¿por qué no ponga usted? No, ¿por qué no? Necesito que... De verdad se lo agradezco muchísimo. Hasta luego. ¿Diez mil? No mames. No, pues si de eso se trata. Oye, muy recente en todo y cómo terminó el... No manches, mija. No, pues ¿qué le dirás? No, pues insístele. Espérame, señores, tengo que ir a publicidad porque si no me está rayando la producción. Espana Internacional. Yo creo que al parecer hay una amiga que va a participar. A ver, Mari, platícamelo todo. ¿Quién es la amiga? Es Consuelo. Ella trabaja con nosotros. Pero ellas son amiguísimas y se cuentan todo. Solo que le di el número mal a Marcela. Pero ya lo tengo bien. ¿Y por qué no lo diste mal, Mencís? Es que no lo encontraba. Ay, pero cómo eres tarima pendejo, Arela, neta. A ver, bueno, antes de que le marquemos y todo, déjame entrarle por otra ocasión. Digo, a ver si podemos convencerla y... Tú ofrécele dinero. Ella lo necesita. Dile que nadie lo va a saber. Le ofrecemos diez mil, no manches. Pues es mucho varo, ¿no? Pero pues nadie lo va a saber, dile. Además, la maestra me contó que estás divorciada, que tú nada de nada. Me sirve a ti y a mí. ¿A poco tú no lo harías por diez mil? No, pues yo hasta por cinco mil. Entonces no está tan necesitada esta niña. Ay, a ver, espérate, ya le marcaron. Oh, Dios. Bueno. Eh, bueno. Sí, dígame. Eh, con Ileana, por favor. Eh, ¿para qué la necesitan? ¿Y con quién tengo el gusto? Con su novio. ¿Con mi novio? No, no de usted, de ella. Ah, ah. Eh, bueno, lo que pasa es que soy un cliente y se cortó la llamada. Y, mire, ahorita no se encuentra. ¿Le puedo servir en algo? Eh, bueno, no sé si... Ella le platicó referente a un servidor para que hable por teléfono. No, no me ha comentado todavía. Ah, digo, por su tono a lo mejor. Quiero suponer que le comentó. Soy un cliente para un masaje. Eh, sí, pero ya me comentó, ya me dijo qué tipo de masaje quiere. ¿No quiere que se lo dé yo? Híjole, pues la verdad, alguna persona, hombre masculino, no, y como que no se me antoja. Y no sea cínico. No, no. Y no sea, este, pervertido, por favor. No, 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 pero ¿por qué no llegamos a un arreglo usted y yo? No, no, no puedo llegar a un arreglo con personas como usted, señor. Digo, que me saquen la baba de nopal un caballero. No, 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 sea pinche absurdo y vulgar. No, no, no es absurdo. No sea vulgar, no sea vulgar. ¿Por qué no llegamos a un precio y su boca es mi límite? No, no, mire, no, no sea, no sea vulgar. No, no, no. Porque usted ya cayó en la vulgaridad. No, 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 en ningún momento soy vulgar. Y por supuesto que eso de la baba de nopal no, no sea absurdo, no sea puerco. Bueno, solamente estoy utilizando términos para poder llegar a un arreglo. Pues qué le parece si los utiliza con su mamá, los términos. No, muchísimas gracias, señor. No. Está bajo tierra, fíjese. Ah, mire, qué lamentable. Se llevaba de gusano, pero pues eso ya es. Es que pinche mamones, señor, eh, con todo respeto. Bueno, es lo que pretendo, realmente un masaje de relajación. ¿Por qué no me permite hablar con ella? No, ¿por qué no me permite mandarlo a chingar a su madre? ¿Pero por qué la agresividad y yo soy el vulgar? Por, por, por las mamadas que está diciendo, discúlpeme. No, discúlpeme, solamente estoy tratando de tener una intercomunicación. No, usted está mal de su cabeza. No, de ninguna manera, soy un cliente. Sí, claro que sí, claro que sí. Y voy a reportar su número telefónico para que lo investiguen, señor. Bueno, por favor, Diego, puede hacer lo que usted quiera. Así es, usted también puede hacer lo que quiera con su dinero. Bueno, le agradezco mucho. Ándale, le agradezco. Gracias, buenas noches. Gracias. ¡Zoquito, López! Fíjeme, ya tenemos a Consuelo. Consuelo es la amiga. ¡Consuelo, buenas noches, Consuelo! Buenas noches. Estás escuchando, Consuelo, no manches. Sí, pero aquí estás a hacer una lanza, ¿eh? Oye, si es el novio. Vamos a ver, Maricruz, ¿eh? Nunca quedamos en que yo le iba a entrar a la broma, ¿eh? Ahí sí, entrale. Oye, ya estamos atorados. Ya estamos atorados porque ya entró, ya entró, este, ya entró el novio. Si es el novio o no es el novio. No, no sé, no es el novio, no sé. Entonces, ¿qué eres el hermano? No, ahora es su cuñado. Bueno, pues vas, Consuelo. Te va a tocar hacer el trabajo sucio de desenmascarar la broma. No, no sé, ¿eh? Tú pide por ella, dile que la siente rara, que qué pasó. Pues obviamente te va a platicar. Sí, sí, Hermo. Tú entras para saludarla normal como siempre la haces. Oye, yo sé, ¿tú qué opinas, Mari? Sí, sí. Pero que entre normal para saludarle y de repente le dices, oye, te noto rara, ¿qué te pasa, amiga? Para preguntarle que voy a ir a trabajar mañana. Ándale, ándale. Ah, bueno. Y ya le dices, oye, pues te noto rara. Pero, ¿de qué número? Van a saber que es el mismo número. No, voy a marcar de una línea privada. Ah, ok. Ok, y le dice que estás marcando de un teléfono. Ay, no sé, lo inventas, hombre. Ubisco. Pero, ¿qué quieren saber? Que le saques la información. Ah, ok. Le preguntas que la nota rara y te va a decir, oye, pues es que me habló un baboso. Y tú, oye, pues está buenísimo. Diez mil pesos, no manches, hasta yo. Ok. A ver, vale. Vale, vamos a ver si podemos terminar esta broma. Marco, ahora el Panda Show. Buenas noches. Inicio de semana. Las bromas en el Panda Show. ¿Cómo ves que te llamas? Consuelo. A mí me diste sonar la otra vez, eh. ¿Ah, sí, en serio? Vas, 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 vas. Haz tu consuelo. ¿Bueno? ¿Bueno, Irina? A ver, permíteme. Permíteme. Sí, gracias. Buenas. ¿Quién contestó, Irina? ¿Con quién estás? ¿Quién habla? Ay, Consuelo Sonsal. Ah, ¿qué pasó, Consuelo? ¿Quién contestó? ¿Por qué? Pues digo, se me hace raro. Ah, un amigo. ¿Quién va a salir mañana? ¿A dónde? Que sí, a trabajar. Parece que estoy marcando. Ah, ¿a qué hora? Pues no sé, a las diez y media, supongo, ¿no? ¿No te habló, Mari? No, no me ha hablado. Uy. No, pues yo te hablaba para ver si nos veíamos temprano. Porque yo veía temprano para allá mañana. Yo voy a llegar como a las nueve de la mañana porque voy a dejar los uniformes de los niños temprano. ¿Pero vas a venir a mi casa? Ah, por eso, para ver si te voy a ir en tu casa. Ahora le va. Pero, o sea, ¿sí vas a ir a trabajar o no? Pues sí, no me ha hablado Mari, güey. No, pues sí, ya te había hablado. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama la maestra? ¿Cuál maestra? Hay una maestra que va, que nada más la atiende Israel y yo. ¿Y Israel? ¿Cuál? Ay, no me acuerdo cómo se llama, güey. Marta, creo, ¿no? Pues es que van dos. ¿Pero no es la que va con su esposo y sus hijos? No. Va una que tiene sus hijos. Ajá. Y va otra. Ah, ya sé. Bueno, va una de pelo, creo que como aquí a la mitad, y otra de pelo negro largo. Una O, es una de pelo negro. ¿La del pelo negro? Ajá. Ah, pues me habló un güey que según ella me recomendó para que le diera un masaje, güey. Ah, ¿que te recomiendo qué? Según ese güey, que me llamó. Ajá. Que según la maestra me recomendó para que yo le diera masaje, güey. Y yo lo digo, Liliana. Pero masaje de... Que no masturbe, güey. No, Mácteo. Sí, la tenía. Por eso digo, no es la amita tuya. Ay, ¿cómo crees? No sé qué pasa, Liliana. Oye, qué manchado. Pero, ¿por qué te dijo eso? ¿Por qué te conoce o qué onda? ¿Cómo no es, güey? A saber dónde trabajo y todo. Sí. No manches, pero, o sea, por eso te conoce o qué onda. O sea, por eso, dígame. ¿Es mamá de ustedes o qué? Ay, ¿cómo crees, Liliana? Yo ya estoy hasta acá. Yo ya estoy en mi casa. Vine a casa. Voy a ir al trabajo de mi mamá por un pantalón. ¿Andas con tu galán? Sí. Ah, órale, va. Sí, incluso, pues, estoy hablando de su celular de él. Ah, ok. No, pues ya mañana te cuento. No, dime. Ya me dejaste que caray. Y luego, pero luego, ¿qué más te dijo? Ya le dije que no, güey. Que me daba cinco mil. ¿Y luego? Pues le dije que no, güey. ¿Qué le pasa? Oye, te dejaste comer, güey. Oye, que piense manchado, güey. ¿Cómo ves? Oye, no manches, Liliana. No hay permita de ustedes, seguro. Ay, ¿qué le dije? No, mira. Bueno, si quieres te paso a Luis, de verdad. No, no, no. Te lo juro por Dios. No, no te lo juro por Dios. De verdad. No, está bien. Te creo. No manches, Liliana. ¿Y luego qué le dijiste? Pues que no, güey. ¿Qué le pasa? Pero, o sea, te insinuó que quería un masaje así. Sí, sí. O cómo, cómo, cómo. Sí, así me dijo. Liliana, ya ves para qué haces entre la clienta que das masajes. No, vas a ver. Y hasta le di mi teléfono, güey. Por eso sé que sí es bella. Liliana estaba el día que yo le di el teléfono, güey. No manches. Ay, con razón me contestaron. Con razón me contestó un hombre ahorita. Ajá. Ay, Liliana. ¿Por qué te cuenta que Israel fue el que le dijo? Ay, pues mi compañera da masajes. Ajá. Por eso me acuerdo. Ay, ¿y crees que de veras tiene un masaje de esos? Ajá, ¿y crees que es broma, güey? O no sé. Ay, es que no manches, Liliana. O sea, que te hables de este con los paratesito un masaje de esos. Ajá. O sea, esto es súper raro. Exacto. ¿No? Exacto. Sí, Liliana. ¿Y cómo es que no le dijiste? Pues nada, ¿qué no? ¿Y qué te dijo? Pues ya no me dijo nada, güey. Pues no manches. Te colgué. Pinche Liliana. Oye, ¿de qué estás en su número? ¿No has intentado marcarle? Sí, ahorita ya lo tengo registrado, güey. Pero, o sea, ¿ya intentaste marcarle? No, algo te lo voy a marcar. Ay, ay, Liliana. Pero no le voy a marcarle mi celular, obvio. Oye, pues qué manchado que he lanzado, ¿no? Pues sí. Pues si ni te conoce. Ya ves. No, te pongo, mamá, pinche Consuelo. No, bueno, te paso, Luis, si quieres, de verdad, lo está aquí, te lo paso, si quieres. Que no. ¿Le hace un serio? Ay, pues no, te estoy hablando de que te pongo tu celular. Ah, bueno. Oye, ¿ya ves? ¿Para qué andas de rompecorazones? Sácate, si la que andas de rompecorazones, ahí eres tú. Está bien, chava, ya me voy. Andas de rompecorazones. Sí, con celo. Ay, ¿a poco no, Liliana? El pinche viejito de la comida. ¿Eh? ¿Eh? Pues es que no te escucho bien, se corta la llamada. Ay, Luis, a ver si... Ponte ese penejano, ¿eh? Te digo que te pones viejito. No, 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 que, 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 ya, Dios. Dios, no me cuelques, Liliana. No ves que... ¿Qué pasa, Liliana, que no quieres que te cuelgue? Ay, bueno, ya, entonces, ya, Dios. Ay, esa es una pinche broma tuya. ¡Igena! ¡Igena! ¡Me colgó! ¡No, machi! ¡Ya colgó! ¡Ya le tienes que haber dicho que... ¡No, machi! ¡No, machi! ¡No, machi! ¡No, machi! ¡No, machi! ¡No, machi! ¡Vuelven a aparcar! ¡No, machi! ¡Ya ves como perico! A ver, aguántame, Consuelo. No, Mari, te toca, te toca entrar. Te toca entrar, Mari, te toca entrar ya. Ya tenemos que terminar la broma. No, pues hablas para saludarla o cualquier cosa. No, para decirte que vaya a trabajar mañana. Sí, hoy tengo que decirte algo. Mañana trabajas. Hoy tengo que hacerte una pregunta y ya le dices cómo ha sido el Panda Show, porque, pues, la broma tú la estás haciendo. Y la terminamos contigo. Así es que, vámonos en caliente. Las bromas en el Panda Show. ¡Excelente! Ok, va. Y tú la terminas. Sí. ¿La cambié de línea? ¿Le creía más el que está ocupado? Sí. Bueno. Sí. ¿Qué onda, Yena? ¿Por qué ya no me hablaste? ¿Quién habla? Ay, Mari. ¿No vas a salir a dar masajes o algo así? Vas a ver, fíjate, Mari Cruz. ¿Por qué? Yo sabía que era tu broma. ¿Por qué? ¿Cuál broma? ¿Y cómo te haces la loca? ¿Eh? No, machi. Por diez varos sí lo harías, lo sé. A ti me muera de hambre, no lo hago. Ay, claro que sí. Si lo haces. Te juro que no. Si lo haces de a gratis a veces, ¿por qué por diez varos no? Ah, bueno, gratis, pero con quien yo quiera. Pero ni siquiera lo has visto. ¿Qué tal que si es un viejito de esos bien buenos? Ay, no, dime a tu marido que esta me la va a pagar. Oye, ¿cómo se oye el panda show? Vince, Mari Cruz. No, no, no. Te lo pongo. Pásame. Qué gata. ¿Y dónde viene el panda? ¿Cómo estás? Ay, no, no, qué horror. Uy, que no manches. Yo creo que por otros quinientos varos sí te aventabas, ¿eh? No, tampoco. Oye, panda. Oye, pues fue una broma de Mari que realmente Consuelo no lo sabía. Le pedimos el paro que ahí entrara. Pero, bueno, ¿qué decías, Mari? ¿Qué qué? ¿Cómo sabes que tiene la boca grande? Ah, no, qué Dios. Es que sí la tiene grande. Qué grosera. Lo que pasa es que yo tengo camarita en el teléfono. Ay, cómo no. Si la de la boca grande en la estética eres tú, Mari. Como yo te puedo decir, Mari, que realmente esa timbona que tienes deberías de bajarla. Bastante tripona que estás, ¿eh? Vamos a invitar aquí a Consuelo que asegura con este clip de Llenas. Ay, gracias. ¿Qué pasó? Vas a ver, pinche Consuelo. Era para convencerla, Consuelo. No, todo fue la culpa de Mari. Pues sí, me lo le fallo, querida. Ay, ya, pero... Pues, ¿qué tiene? Pues tiene muchos galanes. Ajá, sí. Y yo dije, no, buena pendejada. Van a ver, van a ver. Ay, pero ¿qué te conocías? Me hicieron la mía. Y de verdad, sé qué mala onda eres con eso de la trucita. O sea, ¿qué, eh? Pero también te reíste, ¿verdad? La verdad, Ile, que también te reíste. Ya no me quise mi tiempo. Hasta luego, buenas noches. Ándale, ¿verdad? Adiós, nos vemos. Adiós. Desinflama, cuaresmeño. Adiós. Díganme, ¿cómo soy el panda show? A toda máquina. El panda es de máquina. Mamones, señores, con todo respeto. Bueno, es lo que pretendo, realmente un masaje de relajación. ¿Por qué no me permite hablar con ella? No, ¿por qué no me permite mandarlo a chingar a su madre? ¿Pero por qué la agresividad? Yo soy el vulgar. Por las mamadas que está diciendo, discúlpeme. No, discúlpeme. Solamente estoy tratando de tener una intercomunicación. No, usted está mal de su cabeza. No, de ninguna manera. Soy un cliente. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y voy a reportar tu número telefónico para que lo investiguen, señor. Bueno, por favor, Diego. Puede hacer lo que usted quiera. Así es. Usted también puede hacer lo que quiera con su dinero. Bueno, le agradezco mucho. Ándale, gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Soquito, López. Fíjeme, ya tenemos a Consuelo. Consuelo es la amiga. Consuelo, buenas noches, Consuelo. Buenas noches. ¿Estás escuchando, Consuelo? Sí, pero ya te pasaron de lanza, ¿eh? Oye, si es el novio... Vamos a ver, Madicruz. Nunca queramos en que yo le voy a entrar a la broma, ¿eh? Ay, sí, entrale. Oye, ya estamos atorados. Ya estamos atorados porque ya entró, ya entró, este... Ya entró el novio. Si es el novio o no es el novio. No, no sé, no es el novio, no sé. Entonces, ¿qué eres el hermano? No, ahora es su cuñado. Bueno, pues más, Consuelo. Te va a tocar hacer el trabajo sucio de desenmascarar la broma. No, no sé, hermano. Tú pide por ella, dile que la siente rara, que qué pasó. Pues obviamente te va a platicar. ¿Qué, qué, 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 qué? Sí, sí, hermano. Tú entras para saludarla normal como siempre la haces. Oye, yo sé, ¿tú qué opinas, Mari? Sí, sí. Pero que entre normal para saludarle y de repente le dices, oye, te noto rara, ¿qué te pasa, amiga? Para preguntarle que voy a ir a trabajar mañana. Ándale, ándale. Ah, bueno. Y ya le dices, oye, te noto rara. Pero, ¿de qué número? Van a saber que es el mismo número. No, voy a marcar de una línea privada. Ah, ok. Ok, y le dices que estás amarcando de un teléfono. Ay, no sé, lo inventas, hombre. Pero, pero, ¿qué quieren saber? Que le saques la información. Ah, ok. Le preguntas que le anotas rara y te va a decir, oye, pues es que me habló un baboso. Y tú, oye, pues está buenísimo, diez mil pesos, no manches, hasta yo. Ok. A ver, ¿qué opinas? Vale, vamos a ver si podemos terminar esta broma. Marco, ahora el Panda Show. Buenas noches. Inicio de semana. ¿Cómo ves que te llamas? Consuelo. A mí me diste una la otra vez, ¿eh? ¿Ah, sí, en serio? Más, 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 más. Haz tu consuelo. ¿Bueno? ¿Bueno, Irene? Vale, permíteme. Permíteme. Sí, gracias. Bueno. ¿Quién contestó, Liliana? ¿Con quién estás? ¿Quién habla? Ay, Consuelo, Sonsa. Ay, ¿qué pasó, Consuelo? ¿Por qué? ¿Quién contestó? ¿Por qué? Pues digo, se me hace raro. Ah, un amigo. Ay, ¿se vuelve una bonita de ustedes? ¿A dónde? Que sí, a trabajar. ¿Qué? ¿Para qué estoy marcando? Ah, ¿a qué hora? Pues no sé, a las diez y media, supongo. ¿No te habló, Mari? No, no me ha hablado. Ay. No, pues yo te hablaba para ver si nos veíamos temprano. ¿A qué hora? Porque yo veía temprano para allá mañana. Ajá. Yo voy a llegar como a las nueve de la mañana porque voy a dejar los uniformes de los niños temprano. ¿Pero vas a venir a mi casa? Ah, por eso, para ver si te veía ahí en tu casa. Ahora le va. Pero, o sea, ¿sí vas a ir a trabajar o no? Pues sí, no me ha hablado Mari, güey. No, pues sí, ya te había hablado. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama la maestra? ¿Cuál maestra? Hay una maestra que va, que nada más la atiende Israel y yo. ¿Y Israel? ¿Cuál? Ay, no me acuerdo cómo se llama, güey. Marta, creo, ¿no? Van dos. Pero no es la que va con su esposo y sus hijos, no. Va una que tiene sus hijos. Ajá. Y va otra. Ah, ya sé. Bueno, va una de pelo, creo que como aquí a la mitad, y otra de pelo otro largo. Una O, es una de pelo negro. ¿La del pelo negro? Ajá. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Alejandra, no sé qué. Pero tiene un apellido junto con la del... ¿Te acuerdas de que una vez uno juntó a la cita? Que dice que tú las uñas y yo el tinte tienen el mismo apellido. Sí, exactamente. Ella. ¿Qué tal, güey? Ah, pues me habló un güey que según ella me recomendó para que le diera un masaje, güey. Ah, ¿que te recomiendo qué? No sé, a lo mejor. ¿Usted en qué zona vive? También por clavería. Bueno, creo que por esa zona que es un poquito más corrientita le llaman desinflamar el cuarismeño. ¿Perdón? Bueno, el término. Es que no sé qué término utilizar. Sí, o sea... No, este yo creo que está usted equivocado. No, no estoy equivocado. Creo que estoy tratando con una gente profesional. Yo, de verdad, estoy dispuesto a pagar buenos honorarios por esto. Pero sí necesito que a mi casa no entre cualquier persona. Necesito a alguien decente, a alguien que me relaje. Alguien que tenga manos suaves. Alguien que tenga boca grande. Y bueno, haga su trabajo como tenga que hacerlo. No señor, creo que usted me está confundiendo. Yo no doy ese tipo de masajes. ¿Cuatro mil? No, no, no. Aunque me diera cinco mil pesos. ¿El doble? O sea, de verdad, yo doy masaje. ¿Es un masaje? Sí, pero no doy ese tipo de masaje. Usted mencionó que al principio había relajación. Y para poder tener ese... Claro, son masajes de relajamiento. Pero eso que usted está pidiendo es masturbación. Bueno, eso me interesa. De todas maneras le agradezco muchísimo. No me interesa. Pero dígame, ¿por qué no ponga usted...? ¿Por qué no? Necesito que... De verdad te lo agradezco muchísimo. Hasta luego. ¿Diez mil? No mames. No, pues si de eso se trata. Oye, ¿muy bien es este entonces? ¿Cómo te viene? Ay, no, rechale. No manches, mija. No queso. ¿Qué le dirás? No, pues insístele. Espérame, señores, tengo que ir a publicidad porque si no me está regañando la producción. Es donde es de rechazo. Yo creo que al parecer hay una amiga que va a participar. A ver, Mari, platícamelo todo. ¿Quién es la amiga? Es Consuelo. Ella trabaja con nosotros. Pero ellas son amiguísimas y se cuentan todo. Solo que le di el número mal a Marcela. Pero ya lo tengo bien. ¿Y por qué no lo diste mal, Mencís? Es que no lo encontraba. Ay, pero ¿cómo eres tarima, pendejo? A ver, la neta. A ver, bueno, antes de que le marquemos y todo, déjame entrarle por otra ocasión. Digo, a ver si podemos convencerla y pues que... Tú ofrécele dinero. Ella lo necesita. Oye, pero... Dile que nadie lo va a saber. Le ofrecemos 10 mil, no manches. Pues es mucho varo, ¿no? Pero pues nadie lo va a saber. Dile, además. La maestra me contó que estás divorciada, que tú nada de nada. Me sirve a ti y a mí. ¿A poco tú no lo harías por 10 mil? No, pues yo hasta por 5 mil. Entonces no está tan necesitada esta niña. Ay, a ver, espérate. Sí, sí, nada más que... Espérate, ya le marcaron. Oh, Dios. Bueno. Eh, bueno. Sí, dígame. Eh, con Ileana, por favor. Eh, ¿para qué la necesitan? ¿Con quién tengo el gusto? Con su novio. ¿Con mi novio? No, no de usted, de ella. Ah, ah. Bueno, lo que pasa es que soy un cliente y se cortó la llamada. Y, mire, ahorita no se encuentra. ¿Le puedo servir en algo? Eh, bueno, no sé si ella le platicó referente a un servidor para que hable por teléfono. No, no me ha comentado todavía. Ah, digo, por su tono a lo mejor. Quiero suponer que le comentó. Soy un cliente para un masaje. Eh, sí, pero ya me comentó. Ya me dijo qué tipo de masaje quiere. ¿No quiere que se lo dé yo? Híjole. Pues, la verdad, alguna persona, hombre masculino, no. Y como que no se me antoja. Y, pues, no sea cínico. No, no. Y no sea, este, pervertido, por favor. No, no, no. Pero, ¿por qué no llegamos a un arreglo, usted y yo? No, no puedo llegar a un arreglo con personas como usted, señor. Digo, que me saquen la baba de nopal un caballero. No, 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 sea pinche absurdo y vulgar. No, no, no es absurdo. No sea vulgar, no sea vulgar. ¿Por qué no llegamos a un precio y su boca es mi límite? No, no, mire, no, no sea, no sea vulgar. No, no. Porque usted ya cayó en la vulgaridad. No, 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 ningún momento soy vulgar. Sí, por supuesto que eso de la baba de nopal no sea absurdo, no sea puerco. Bueno, solamente estoy utilizando términos para poder llegar a un arreglo. Pues, ¿qué le parece si los utiliza con su mamá los términos? No, muchísimas gracias. No. Está bajo tierra, fíjese. Ah, mire, qué lamentable. Sería baba de gusano, pero pues eso ya es. Voy a Tatscapuzalco, ahí está Israel. Israel, buenas noches, ¿cómo estás, Israel? Hola, buenas noches, Panda. No, no soy Israel, ¿de nuevo? No. Ah, ¿y tú es quién eres tú? Mari. Mari, es que en el papelito me dijeron, Marcelita, que tú eras Israel. Sí, lo que pasa es que le marcó Israel mi marido, pero él está manejando. Ah, van en su auto. Bueno, nos vamos con la información vial con Mari. Adelante, Mari. Mira, es que le queremos hacer una broma a una amiga que trabaja con nosotros. Yo ya te había hablado. Que nos des la información vial de dónde va circulando, cómo onda el tráfico. Ah, no, está del nabo. Este, venimos acá para colgiblar sobre la López y el nabo. Oye, ya me imagino el noticiero con, con este, con Loret de Moll en la tarde. A ver, este, Luis Ángel, tenemos la información. No, este, Loret, está del nabo el asunto. Dale, a ver, no. Bueno, platícame, Mari. ¿Y quién le hablamos, Chancluda? Iliana. ¿Y quién es Iliana? Mira, es una chica que trabaja con nosotros igual en la estética. Ajá. Pero ella estuvo trabajando un tiempo conmigo, pero se salió como dos años y se dedicó a dar masajes en un hotel de relajación. No me diga, no me digas, y luego. Pero bueno, ahora queremos que le hables tú y te hagas pasar por el dueño de algún hotel y le digas que la maestra que trabaja ahí, que vive ahí adelante en los edificios, se pasó la información que ella da masajes. ¿Dónde ella vive? Ajá, ahí adelante donde trabajamos, en unos edificios, vive una maestra que se atiende con nosotros. Entonces ellas estuvieron platicando y esa maestra le dijo que su esposo tiene una clínica de masajes en Tijuana. Ajá. ¿Y cómo se llama maestra? No, inventate cualquier nombre, porque nosotros no lo sabemos y ella tampoco. No, ok. ¿Y dónde están los edificios estos? ¿En qué colonia? En Azcapotzalco, en Clavería. En Clavería. Y si te dice cómo conseguir. Si está en Clavería, yo creo que le reencarga. ¿Y cómo conseguir el teléfono? ¿Qué le digo? Ajá, le dices que es que en los mismos edificios vive su cuñada de ella, de Iliana. Le dices que te lo dio Liliana, tu cuñada, que estuvieron platicando y que... Es que conmigo solo trabaja tres días, yo solo le doy trabajo tres días y ella necesita dinero. Ok, ahora, ¿pero yo le digo que soy el de la clínica de masajes en Tijuana? No, tú eres el daño de un hotel aquí en México. Le ofreces trabajo. Primero no le digas que son de desahogo, para que ella diga que sí. Ya después, poco a poquito, le vas diciendo que hagas bien, pero quieres masajes de desahogo. Oye, ¿y por qué no en lugar de decirle que soy el dueño de un hotel mejor, que me la recomendaron, como me estás diciendo, la maestra... Ah, pues igual, porque la masaje es a domicilio. Yo pienso que doy un masaje a domicilio, claro. Ah, pues sí, igual y sí, dile eso. Bueno, pues ya está. Marcamos en este instante las bromas en el Panda Show Internacional. El Panda Show transmite ahora hasta las once de la noche. Las bromas en el Panda Show. Tres minutos y la hora. ¿Están dos minutos? Ok. ¿Bueno? ¿Aquí estoy, aquí estoy? Ah, perdón. ¿Aquí estoy? Yo se ponen una voz mucho más ronca, así, como si fuera... No, no, pelos, así no me... No, no puse esa voz, por favor, cero, 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 no. No, menos, menos. Menos, menos. A ver. Tampoco... Pelos, no juegues con... No juegues con mis sentimientos, pelos. No, hermanita. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, habla el señor Martel. Ahí hablo con la doctora... ¿Ileana? ¿Doctora Iliana? Bueno, lo que pasa que... Una persona de mi confianza conoce a... A la señora... A la maestra Alejandra, que vive en Clavería. Ajá. Y bueno, a través de contactos... Perdonar, el señor Martel, Rogelio Martel... ¿Por qué? Me comentaron que era masajista usted. Y bueno, ando con un dolor bastante, bastante fuerte en la espalda baja. Ajá. Y bueno, me gustaría que me atendieran. Sé que es muy tarde. Primero, no sé si hablo con la persona, la doctora de los masajes. Habla su hija, a ver, pero ahorita se la comunico. Permítame un segundo. Muchas gracias. Perdón, ¿eh? Sí, no se preocupe, permítame. Gracias. Bueno. Bueno, doctora. ¿Quién habla? Habla el señor Rogelio Martel. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde lo conozco? Estaba dando la explicación y creo que era su hija. No, no nos conocemos, no tengo el gusto. Fue recomendación por parte de una de mis asistentes que vive en el área de Clavería. Y me mencionó que la maestra Alejandra, yo no la conozco. A su vez le había mencionado que usted es especialista en la maestra. Sí, 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 conozco a la maestra. Efectivamente, y bueno, por ahí consiguieron el teléfono, creo que Liliana. Lo desconozco. Yo, la verdad, hablo para pedir informes, me presento. Y bueno, lo que pasa es que sé que es muy tarde, pero trae un dolor en la espalda baja, como si fuera la asiática. De verdad, bastante fuerte y yo quisiera ver si hay la posibilidad de algún masaje, ¿verdad? Bueno. Sí, 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 lo estoy escuchando. No sé si pueda atenderme ahorita. Mire, ahorita yo no doy masaje en la noche, de preferencia lo doy en el día. Ok. ¿Y cuál es el costo? El masaje, por ejemplo, el que yo le doy es de descanso. Y únicamente dura, no sé, 45 minutos. 45 minutos. ¿Y tiene algún tratamiento referente a la asiática? Pues lo que pasa es que la asiática, por ejemplo, sí se soba y aparte se pone toallas calientes, en rollo. Ajá, ajá. Es un masaje muy suave, porque tampoco la asiática se puede masajear mucho. Claro, claro. ¿Y cuál es el costo de su masaje, maestro? Pues como 250 más o menos. 250, este, los 15 minutos. No, 45 minutos. 45. Mire, yo vivo aquí en las lomas de Chapultepec, en Boulevard de los Virreyes. Ajá. La verdad, sí necesito que me traje. ¿Está lejos? ¿Verdad? Sí, está lejos. Sí, no, yo lo sé, y sé que es tarde, pero no sé si mañana temprano, por eso me atrevía a hablar ahorita, bueno, puedo mandar a uno de mis choferes. Por eso no tengo, no tengo problema, porque sí me urge. Yo mañana tengo una reunión a mediodía, y regreso por la tarde, este, voy solamente a la compañía y regreso. No sé cuándo podamos hacer una cita. Pues si quiere llámeme el día de mañana temprano, igual y mañana se lo doy. ¿Y por qué no quedamos de una vez? ¿Para qué hacer la cita mañana? Ah, pues usted dígame. Si estoy hablando para eso. Ah, ok, sí, está bien. ¿Puede ser a las 8 de la mañana? ¿No podría ser un poco más tarde? Bueno, entonces usted dígame la hora. ¿A qué hora es su compromiso? A las 12. A las... No, pues sí necesitaría usted estar antes, ¿verdad? ¿O qué? Un poco más tarde, yo me desocupo como 4 y media, podría ser a las 5. Ah, bueno, sí, eso estaría muy bien. A partir de las 5. Ok, y podrías... Perdón. ¿Pero va a ser que vaya a dárselo a domicilio? Claro, claro. Sí, obviamente ahí sí sube un poco el precio. Sí, no se preocupe a mí, yo no tengo problema por el precio. Más que nada, yo lo que sí busco es, es buen trato. Yo lo que busco es realmente relajación, como usted mencionó, muy bien. Bueno, me comentó mi asistente que viene muy bien recomendada, por eso hablarle de forma personal. Y más que nada es esperada, ¿no? Ya, mira, yo tengo 55 años. Sí, claro. Este, soy una persona muy activa laboralmente, soy vivo desde hace 12 años. Ajá. Que según la maestra me recomendó para que yo le diera masaje, güey. ¿Y yo le digo, Liliana? Pero masaje de... que no masturbe, güey. No masturbe. No masturbe. Sí, ya te rías, por eso digo, no es la amistad tuya. Ay, ¿cómo crees? No sé qué pasa, Liliana. Oye, qué manchado. ¿Pero por qué te dijo eso? ¿Por qué te conoce o qué onda? ¿Cómo no es, güey? A tocar de dónde trabajo y todo. Sí, no manches, pero, o sea, ¿por eso te conoce o qué onda? O sea, por eso, dígame. ¿Es broma de ustedes o qué? Ay, ¿cómo crees, Liliana? Yo ya estoy hasta acá, yo ya estoy en mi casa, vine a casa, voy a ir al trabajo de mi mamá por un pantalón. ¿Andas con tu galán? Sí. Ah, ahora le va. Sí, incluso, por esto estoy hablando de su celular de él. Ah, ok. No, pues yo mañana te cuento. No, dime, ya me dejaste que cara. Y luego, pero luego, ¿qué más te dijo? Ya le dije que no, güey, que me daba cinco mil. ¿Y luego? Ay, pues le dije que no, güey, ¿qué le pasa? Oye, ¿te daba cinco mil pesos? Ajá. Oye, que piense manchado, güey. ¿Cómo ves? Oye, no manches, Liliana. No me permita de ustedes, te duro. Ay, ¿qué crees? No, mira, bueno, si quieres te paso a Luis, de verdad. No, 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 está bien. Te lo juro por Dios, no te lo juro por Dios. No está bien, te creo. No manches, Liliana. ¿Y luego qué le dijiste? Pues que no, güey, ¿qué le pasa? Pero, pero, o sea, te insinuó que quería un masaje así o cómo. Sí, sí. Ya ves, ¿para qué haces entre la clienta que das masajes? No, vas a ver. Y hasta le di mi teléfono, güey. Por eso sé que sí es ella. Israel estaba el día que yo le di el teléfono, güey. No manches. Ay, con razón me contestaron, con razón me contestó un hombre ahorita. Ajá. Ay, Liliana. ¿Por qué te cuenta que Israel fue el que le dijo? Ay, pues mi compañera da masajes. Ajá. Por eso me acuerdo. Ay, ¿y crees que de veras tiene un masaje de esos? Ajá, ¿qué es broma, güey? O no sé. Ay, es que no manches, Liliana, o sea, que te hables, te conoces, para decirte un masaje de esos. Ajá. O sea, está súper raro. Exacto. ¿No? Exacto. Sí, Liliana. ¿Y cómo que no le dijiste? Pues nada, que no. ¿Y qué te dijo? Pues ya no me dijo nada, güey. Pues no manches. Te colgué. Pinche Liliana. Oye, ¿de que es gracias a su número no has intentado marcarle? Sí, ahorita ya lo tengo registrado, güey. ¿Pero o sea, ya intentaste marcarle? No, algo te lo voy a marcar. Ay, Liliana. Pero no le voy a marcar de mi celular, obvio. Oye, pues qué manchado, qué lanzado, ¿no? Pues sí. Pues si ni te conoce. Ya ves. No, te paso a Luis si quieres, de verdad, él está aquí, te lo paso si quieres. ¿Qué no? ¿Es en serio? Ay, pues no, te estoy hablando de que quieres un celular. Ah, bueno. Oye, ya ves, ¿para qué andas de rompecorazones? Sácate. Dila que andas de rompecorazones, ahí eres tú. Está bien, chava, ya me voy. Andas de rompecorazones. Sí, conté lo. Ay, ay, ¿a poco no, Liliana? El pinche viejito de la comida. ¿Eh? ¿Qué? Pues es que no te escucho bien, se corta la llamada. Ay, Luis, a ver si... Ponte ese penejano, ¿eh? Que digo que... Ya, Dios. ...que con ese viejito. No, 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 que, 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 ya, Dios. No me cuelques, Liliana. No ves que... ¿Qué casualidad que no quieres que te cuelgue? Ay, bueno, ya, entonces, ya, Dios. Ah, es una pinche broma tuya. Y se... Liliana. ¡Me colgó! ¡No, machi, ya colgó! Ya le tienes que ver, le he dicho que... No, 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 no. No, ya, tú te quedas... No, ya, no me levanté rápido. ¡Vuelve a atarcarla! Ya ves como perico. Ven, aguántame, Consuelo. Mari, te toca, te toca entrar. Te toca entrar, Mari, te toca entrar ya. Ay, ¿yo qué le digo? No, pues hablas para saludarla o cualquier cosa. No, para decirte que vaya a trabajar mañana. Sí, hoy tengo que decirte algo. mañana trabajas y tengo que hacerte una pregunta y ya le dices cómo ha sido el panda show porque pues la broma tú la estás haciendo y la terminamos contigo así es que vámonos en caliente las bromas en el panda show excelente ok va y tú la terminas sí la cambié de línea le creyó ya más y que está ocupado sí bueno qué onda llena por qué ya no me hablaste